Quiero compartir con ustedes una súper oportunidad, una oportunidad que le puede cambiar su vida, su futuro. Estudiar es la alternativa y en estos momentos tenemos cupos disponibles en una convocatoria que busca que más personas estudien carreras profesionales o tecnológicas de ingeniería de sistemas, de software, de computación. Anímese e inscríbase en esta página web. Si tiene alguna pregunta, háganosla en esta cuenta de Twitter o en esta cuenta de Facebook. Y por último, quiero pedirle un favor muy especial. En este diciembre, ayúdeme a reenviar este video a sus amigos, familiares, conocidos, porque muy seguramente ellos van a poder estudiar gratuitamente. Les repito, en esta página web encuentran toda la información disponible. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón.